Continúan los choques entre indígenas y fuerza pública en Corinto, norte del Cauca. Después de romper la tregua pactada días atrás, han llegado a la zona de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAD, Policía Contra Guerrilla y Ejército, quienes con tanquetas, tanques, armas de fuego y artefactos no convencionales, tratan de desalojar a los indígenas por la fuerza. Esta situación ha generado un número mayor a 60 heridos, de ellos por lo menos tres son de gravedad. Los indígenas y la comisión de verificación, compuesta por tres congresistas, denunciaron que la policía está utilizando sus armas de fuego contra los manifestantes. Uno de los indígenas trasladado a un centro médico presenta heridas de bala. Colombia Informa pudo constatar la utilización de machetes, caucheras de gran tamaño y armas de fuego por parte de la policía y el ejército. Los indígenas han mencionado que para frenar esta acción de liberación de la madre tierra requieren la presencia del ministro de Agricultura, así como de una comisión de garantes, ya que fueron traicionados al romperse unilateralmente la tregua el pasado miércoles por parte de la policía. Mientras tanto, manifiestan que no saldrán de los territorios. Además, desmienten la información según la cual habían sido quemados algunos voces de transporte en el marco de esta acción. Aclaran que estos no son formas ni objetivos de su manifestación. Como agencia de noticias, denunciamos y repudiamos el intento de agresión que sufrió nuestra corresponsal, Amandín Delia, cuando la policía intentó impedir su labor de cubrimiento disparándole de manera directa gases lacrimógenos y lanzándole piedras e insultos. Gracias. 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 Gracias.